Música En el cumpleaños de la ciudad les envío un saludo a todos nuestros convencinos que hacen que esta sea una de las ciudades más lindas de toda la Argentina Un muy feliz cumpleaños a mi querida y hermosa ciudad Concepción del Uruguay Feliz cumpleaños para mi linda ciudad Feliz cumpleaños Concepción del Uruguay Feliz cumpleaños de Uruguay Feliz aniversario a mi querida ciudad Feliz cumple Concepción Te queremos Por tu nombre somos los concepcioneros y como integrante del grupo quiero saludarte en este nuevo aniversario Feliz cumpleaños Concepción del Uruguay Feliz cumpleaños Concepción Se junió en el ciudad Muy feliz cumpleaños Concepción del Uruguay A mi ciudad A mi ciudad Feliz cumple Concepción del Uruguay Feliz cumpleaños de Uruguay Muy feliz cumpleaños a mi ciudad Concepción del Uruguay Feliz cumpleaños a mi querida ciudad Feliz cumple Concepción del Uruguay La histórica nuestra amada ciudad Feliz cumpleaños a mi ciudad Concepción del Uruguay Feliz cumpleaños a mi ciudad Feliz cumpleaños a mi ciudad Feliz cumpleaños a mi ciudad Felices 237 años a mi histórica ciudad Concepción del Uruguay Quiero desearle a mi querida y bella ciudad Un muy feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Concepción del Uruguay Siempre en mi corazón Feliz día a mi ciudad Le quiero desear un feliz cumpleaños a esta querida ciudad Que supo ser cuna de los pueblos libres Feliz cumpleaños Concepción del Uruguay Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños a mi querida ciudad Como concesionero Quiero saludar a mi querida ciudad En el día de su fin de año Muy feliz cumpleaños a nuestra hermosa ciudad Que la cumpla feliz Que la cumpla feliz Que la cumpla Concepción Que la cumpla Queridos uruguayenses Hoy es un día especial Se cumplen 237 años Del nacimiento De nuestra histórica Concepción del Uruguay Es en aniversario El momento en que Don Tomás de Rocamora Oficialmente creó Esta villa Reuniendo a pobladores dispersos Organizando una milicia Y de esta manera Generar Esta villa Rocamora aceptó un desafío Y cumplió Es un ejemplo Que nosotros debemos tomar Mis palabras surgen Desde el honor más profundo Que siento como uruguayense Tengo el doble orgullo De haber sido Electo Presidente del Consejo Liberante Anteriormente Y desde este lugar Que Me fue otorgado Por el voto De los vecinos Como intendente De nuestra histórica ciudad Transitar este camino Es en lo personal Un desafío enorme Concretar lo que hace falta Y lograr De este sitio En el que vivimos Un mejor lugar Para nosotros Nuestra tarea Nos lleva A estar cerca De los vecinos A visitar los barrios A recorrer cada una De las calles Y poder Evaluar de esa manera Todo Lo que Se necesita Desde ese entorno En el que se encuentra Nuestra gente Y desde allí Poder solucionar Su reclamo Es una de las Importantes llaves Que nuestra gestión Tiene El escuchar Y ponernos a disposición Para quienes Nos quieran plantear Cuestiones en cada sitio En cada lugar En cada esquina En el despacho O en la misma calle Y siempre brindar Respuestas Que hagan a las necesidades De nuestros vecinos Nos comprometimos Desde el primer día A decir la verdad Y Ese compromiso Es para resolver Gestionar Ayudar Incluir Y respaldar Todo lo que nuestra gente quiera Es cierto que En estos años Se ha avanzado mucho En lo que respecta A todas las Obras de infraestructura Que nuestra ciudad Ha necesitado Pero Nosotros sabemos Siempre Lo dijimos Que se puede hacer más De que hay que hacer más Para que podamos vivir Y estar Con la calidad de vida Que nuestra comunidad Y nuestra gente merece También es cierto Que Queda mucho Lo vamos a hacer A pesar de este Contexto de pandemia Que el COVID Ha puesto Al mundo A nuestro país A la entrerrianía Y a nuestra ciudad Vamos a seguir avanzando No dudo Que es la obligación Del Estado municipal Desarrollar Todas las acciones Que nos brinden Una calidad de vida Mejor a los concepcioneros Es así En este sentido Estamos trabajando Para poner A toda la estructura Municipal De acuerdo A las exigencias De este tiempo En estos primeros Seis meses De gestión Hemos O estamos dotando De todos los elementos Que el municipal Necesita Maquinaria Indumentaria Vehículos Para que de esa forma Pueda El municipal Abrirse a este nuevo mundo En donde la virtualización Y la tecnología Son los ejes Del día a día Así es como se encaró La tarea Que estamos llevando a cabo Y es así Como vamos a tratar De continuar De conducir un proceso Donde están todos Incluidos Y ponernos a todos En tono Con la modernidad En lo institucional Y en lo político Acentuando los puntos Que tenemos en común Aún Con quienes no piensan Como nosotros Trabajamos Para profundizar Todos los acuerdos Constructivos Y productivos Que nos beneficien Como ciudad Como comunidad Nunca Acentuaremos Los disensos Este es el rumbo Que queremos Por este camino Transitamos Y pondremos Todo nuestro esfuerzo Para así lograrlo Lo destaque En varios momentos Personalmente Relegué Algunas Cuestiones personales Porque considero Que es un orgullo Pertenecer Y conducir Los destinos De una de las ciudades Más lindas De toda la Entrarrianía Donde también Puedo ejercer Mi labor profesional Como médico Y desde estos dos lugares Contribuir Con el bienestar De nuestros vecinos La esperanza La esperanza es un bien Que nos caracteriza A todos los que integran Este grupo de gestión Contamos con ella Y estamos convencidos De que entre todos Podremos hacer En realidad Estos Todos nuestros sueños Con trabajo Con compromiso Con inclusión Como dijimos Y participación social De todos Es un camino Largo El que todavía Tenemos que recorrer Por eso En este 25 de junio Quiero decirles Gracias por la confianza Que nos dan Día a día Y tengan la certeza Que con esperanza Vamos a defender La vida Y el futuro De todos Convencidos De que podemos hacer Una concepción Del Uruguay Mejor Este Fue Es Y será Siempre Nuestro compromiso Compromiso Que reafirmamos En este día Tan especial Como es el día de hoy Por eso Siento un enorme orgullo De representarlos Y quiero enviarles Mis cálidas felicitaciones A todos Quienes habitamos Esta histórica ciudad Transmitirles Hoy El especial Deseo De que tengamos Un gran día Muy feliz cumpleaños Histórica Concepción del Uruguayo De que tengamos Gracias por ver el video. 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 Gracias.